Vida tan bendita por el callejón 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 Se volvió maldita por el dinero Mi madre llorando pide perdón Pero yo soy el que aquí le falló Vida tan bendita por el callejón Hobbies enterrados en el panteón Mi madre llorando pide perdón Pero yo soy el que aquí le falló Me puse a hacer las cuentas de las veces que me siente con la flaca Me puse a meditar de las veces que a mi madre dejé rezando en la casa Pana, la vida es muy mala, lo bueno se inhala Aquí todo se cobra con mi nada se regala Estuve sin un quinto mendigando por un vicio Otros forjando porro con puro billete liso No me gustó el anexo ni a mi madre ver llorando Noche tras la reja con el frío meditando Otros en lo que era si te cuento no me crees Bendecido desde arriba me ha salvado más de tres Esto no es un sitio expresso y quiero vivirla bien A mis hijos verlos bien cumpliendo lo que soñé Y a los que se fueron nunca los olvidaré Nunca los olvidaré Vida tan bendita por el callejón Se volvió maldita por el dinero Mi madre llorando pide perdón Pero yo soy el que aquí le falló Vida tan bendita por el callejón Homies enterrados en el panteón Mi madre llorando pide perdón Pero yo soy el que aquí le falló Vida mala que me toco la convertir en bien buena Pasé de estar bien mala quedarme en la risueña Pensando en las penas y problemas de antaño No pienso regresar Eso me hizo tanto daño Y no, ya no le pienso No, ahora solo le doy Prendas y roll el blunt para poder volar La vida se puso muy mal por el barrio Borros de 15 metiéndole a diario La vida ya no está bien Lo amargo no se hace miel Pensando en lo que pase Juro que ya no volveré Vida tan bendita por el callejón Se volvió maldita por el dinero Mi madre llorando pide perdón Pero yo soy el que aquí le falló Vida tan bendita por el callejón Homies enterrados en el panteón Mi madre llorando pide perdón Pero yo soy el que aquí le falló Otro día más Tal vez es uno menos El tiempo pasa no perdona y lo sabemos Personas que queremos que de este mundo marcharon Falsos amigos Que traicionaron En esta vida hay de todo y solo nos queda seguir Porque nací siendo pobre y pobre no me voy a morir Maldita la vida loca pero bendito el ayer Porque en eso yo me inspiro pa' sentarme a componer Lo vivido y lo aprendido nadie me lo quita Salud por esta vida mala y también bendita Mi jefita ya no se agüita porque ando de loco Inhalando mugrero prendiéndole del foco Tengo como meta poder salir adelante No me importa lo que diga voy a ser un gran cantante Con Dios agradecido por la vida que me dio Y por dos hermosos hijos que de regalo me envió Mi hermana y mi esposa las que me brindan su apoyo Mis jefes y abuelos que me amaron desde pollo Por eso y mucho más me siento agradecido Porque a pesar de todo se ha quedado bendecido